Bueno, doctor Jaime del Casillo Jaramillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo, buenos días, respetable audiencia. Bueno, no puede escapar un comentario de una persona que siempre precisamente trata los temas políticos respecto a la muerte del político Nano Guerra García, que temprano también hemos expresado por la falta de estructura que tenemos para precisamente el derecho fundamental que es la salud, no es el servicio que ellos creen que es, sino un derecho fundamental. ¿Qué comentario le suscita esto, doctor? Bueno, siempre le he dicho, ¿no? Dios es peruano, ¿no? Dios es peruano y nos protege y hace justicia, ¿no? La justicia divina me parece que es grandiosa, ¿no? En este caso el señor Nano García, muerto joven, con 60 años de edad, la flor de la vida, porque a los 60 años el hombre está todavía con la madurez intelectual, mental y hasta física, ¿no? Y muchos dicen que comienzan a funcionar los dos hemisferios del cerebro a partir de esa edad. Exactamente, exactamente, ¿no? El hombre ya ve las cosas desde otra óptica. Pero, bueno, pues, Nano García, lamentablemente, no ha sido un factor positivo para el pueblo. Lo hemos visto despachando desde la playa, ¿no? Gozando de salud. Y ha muerto a ras de playa, don Salvador, lo más curioso, porque Islay, aquí está un arequipeño que nos, que nos, en la mesa, Islay es playa. Playa, se ha ido, sí, es costa, oye usted, a ras de mar, se ha ido al puesto de salud de Punta de Bombón, cerrado, con siete candados, no hay médico de turno, y han tenido que llevarlo a Moyendo, al Hospital Torres. El trayecto es como 40 minutos, y en el trayecto quedó. O sea, no ha muerto por la altura, ni que, nada de esas cosas. Se ha descompensado por algún tema que no quieren decir los médicos y los familiares tampoco lo quieren declarar. Pero estamos hablando de ras de mar. Es como si hubiese muerto en el Callao, don Pepe Mujica. Así. Mucho cuidado, así que no, no, que la altura no. Y ha muerto porque Dios es peruano, y si Dios decía así, bueno, pues no. Él tenía más de mil seguros de salud, carísimos. Sin embargo, murió por la causa por la cual murieron miles de peruanos en la última pandemia, porque no había atención médica. Entonces, sin embargo, el Congreso, ¡ay, bueno, García, qué bonito ha sido! Hasta la izquierda, qué hipócrita, ¿no? Qué bonito ha sido, ¡oh, íntegro! Ha dicho Keiko Fujimori, íntegro. Cuando Nano García recuerda a usted cómo criticaba a Keiko Fujimori por ser corrupta. Y después se subió al carro de Keiko. Y el que va a venir, que es Fernando Rospigliosi, criticaba también a Keiko Fujimori, pero le dieron su tupper y postuló, y ahora va a ganar esa curul hasta el 2026. O sea, Rospigliosi ya las velas que le ha puesto a la Virgen de Chapi le ha resultado favorable, ¿no? Porque ya ahora sí va a llegar hasta el 2026, ¿no? Así estamos, don Salvador. Claro, pero aquí lo que grafica, ¿no? O patentiza esta muerte de Nano Guerra García es que ¿cuántos peruanos morirán porque no hay precisamente esos puestos de auxilio rápido? Todos los días. Todos los días mueren, ¿no? Y por culpa de ellos mismos que lo que buscan es la grande sobra, los megaproyectos, porque ahí está el billete, ¿no? Por eso bien dice usted que la justicia de arriba, pues, nadie la puede eludir, ¿no? Eso es lo que mi padre siempre me ha enseñado desde que era niño, ¿no? Él ponía su dedito índice y decía, arriba, arriba está la justicia divina, hijo, porque aquí nadie se va de esta sin pagarlo, le decía, me decía mi padre. Nadie a la justicia divina puede pasar 10 años, 20 años, 30 años y te la hace pagar acá en la tierra. Y me daba muchísimos casos, ¿ah? O sea, Nano García está dando un tilín-tilín al estilo Don Salvador Otoya para que tanto el Congreso como el pueblo se den cuenta de que esto tiene que cambiar, pues, ¿no? Tiene que cambiar, ¿no? Doctor, se han perdido 34.000 vacunas bivalentes por falta de la cadena de frío que han perdido 14 millones de soles. Eso no es nada, don Pepe Mujica, con respecto a las vacunas que hemos tirado a la basura porque se declaró oficialmente mediante una norma que esa bivalente sí se va a aplicar, pero las que habíamos comprado previamente no. O sea, bota esos 20 containers de vacunas al río, compadre. Plata al agua. Y encima, las bivalentes también se están malogrando. O sea, ¿qué clase de ministro? Sí, sí, sí. Ahora hay que pagar para poder destruir esas vacunas. ¿Y quién las paga? Nosotros. El Estado de Perón no tiene que pagar. Nosotros, nuestro bolsillo. El Estado no existe. Existe nuestro bolsillo. Así es. El Estado es una palabreja. Nuestro bolsillo sostiene todo. Todo sostiene acá. Y ahora... Al grado que llega la negligencia, ¿no? Sí, señor. Se pierde plata por las vacunas y hay que perder más pagando para que se destruyan porque si no van a aparecer en el hueco, ¿no? O si las botan en cualquier sitio, pueden originar una epidemia. Seguir matando gente. Entonces, tiene que tener un protocolo de destrucción... De destrucción. ...que cuesta dinero a todos nosotros los peruanos. Exactamente, exactamente. Entonces, como no hay... Como Fernando Zavala designa a todos los contralores, ¿no es cierto? Eh... Sunafir... Este... ¿Cómo se llama? Su Salud... O Sinermin... Y todo eso. Entonces, esto se puede reciclar. ¿No? Se puede ir a una farmacia, le cambian la etiqueta y listo. Lo compré a un tercio del precio y sigo matando cholos. ¿Dónde lo mando? ¿Dónde lo mando? Lo mando a provincia. Y se acabó. Entonces, ¿acaso no sabemos todo eso, Don Salvador? ¿Y qué ministro de salud tenemos ahí? A un mequetrefe de Alianza para el Progreso. Un mequetrefe, un metido que se fue a meter a la... Se fue... Viajó a España de metete, ¿no? A besarle la mano al rey de España, al fascista, ¿no? O sea, un metete, un mequetrefe como ministro. ¿Quién es? Su engreído de César Acuña. El que le lustra los zapatos a Dina Boluarte. Ese mequetrefe es lo que tenemos ahí de ministro de salud, Don Pepe Mujica. Creo que con eso le ha respondido más que suficiente esa muy buena pregunta. Una buena respuesta. Muy bien, gracias. Sí, Enrique, adelante. No, no, estaba diciendo que una buena pregunta, una buena respuesta. Me quedo pensando con ese del marido de la gorda. Todo el día he estado pensando ese tema, ¿no? Saben lo que hacer, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Igualito está ese ministro del interior, Don Salvador. Ahí él le pregunta a la periodista, señor, acaban de asesinar en San Juan del Urigancho. Acaban de asesinar en San Martín. ¿Qué pregunta, qué responde este bípedo? No sé esto. Dice, bueno, está en desarrollo, pues. El estado emergente está en desarrollo y vamos a evaluar. O sea, Don Salvador va a evaluar cuántos muertos en la mañana, cuántos muertos en la tarde y cuántos muertos en la noche para recién tomar medidas dentro. Hacer un estudio. Hacer un estudio, una evaluación, ¿no? Una evaluación. Pero le llama la atención a usted, doctor Jaime del Castillo, le llama la atención la respuesta de ese ministro. Sí, sí. Mire cómo ha respondido la ministra de Ambiente. Sí. Cuando le habla a lo del agua, que se va a bañar con una tacita. Con una tacita. Y que ella pone un balde. Es decir, algo inconcebible. Con el agüita de arroz vas a regar tu jardín, por si acaso. No, y ella pone un balde cuando se baña para que el agua la pueda usar de nuevo. Sí, la vuelva a reusar. Ahí va la o de la gorda, Don Enrique Arturo. Y yo decía, ¿y cómo se bañará la gorda de Don Enrique Arturo? Con una tacita. Se la pondrá como gotero. Como gotero. ¿Y en qué parte, no? Habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver. En el triángulo de la Bermuda. Ay, ay, ay. Ahí es donde desaparece todo. Todo desaparece. Hasta los goteros. La caja negra del avión. Bien. Sí, mejor es reírnos, como dice Don Salvador Otoya, porque donde uno mira va a encontrar imbéciles, pues. La ministra de vivienda, ¿no? Este, yo me enteré del corte de agua por Twitter. ¿Por qué? El menú está 11 soles y te dan un pedazo de cartón en vez de carne y viene con un lomo saltado, por Dios. No, 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 no tienen, no disierren. Están mal, están perdidos. cerebro no les da. ¿Cómo puede decir? Y ese es el ministro de economía. Tú tomas. Don Javier Arevalo Vela, el presidente del Poder Judicial, le ha dicho que renuncie o que lo censuren. Sí. Porque no, 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 no da para la talla. Don Salvador, en el ámbito judicial, fíjese lo que ha pasado, este, Latin Journalist, una famosa revista, ¿no es cierto? Prestigiosa revista sobre periodismo, ha publicado que el monopolio del grupo El Comercio ha destituido al juez que sentenció en contra de ellos. Porque usted sabe que hubo un juez valiente que declaró que había monopolio en el diario El Comercio y sentenció contra ellos. ¡Lo han sacado! Y la revista de periodismo, Latin Journalist, ha dicho, ahí está pues, el efecto del monopolio agresivo. Ha sacado un honesto juez a un probo juez porque simple y llanamente sentenció contra ellos. Ese es el modelo fujimorista fue. Y, y en materia de justicia, don Salvador, don Lama Moro. Y eso fue para, para poner en contexto, eso fue porque habían comprado la cadena, pues, que había sido de banquero Rossi. Exacto, don Salvador. Estaba correo, ojo, todo, y entonces. Exactamente. Compraron todo, acumularon, creo que tenían setenta y ocho por ciento, y las sobras para los, para los otros, y listo. Ellos son los que nos lavan el cerebro todos los días con mentiras. Todos los días te dicen cómo tienes que pensar. Piensa como esto es guerra, piensa como chivolín, piensa como tu mamá mejor, cocina mejor que la mía, así piensa. Y otra, otro tema del Poder Judicial muy bueno, porque también hay que rescatar las cosas buenas, don Salvador, es la propuesta que ha hecho el Poder Judicial mediante un proyecto de ley para que se reforme el Código Procesal Civil a fin de implementar la audiencia preliminar en este tipo de procesos. Lo ha, lo ha defendido el doctor Lama Moro, y me parece muy bien. En la práctica diaria, don Salvador, la audiencia preliminar en los procesos orales, ha logrado que termine juicios bastante. Si es. No, 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 no sea por años. No, no, no. Sí. Tiene que ser, tenía que ser del norte, pues, el doctor Héctor Lama Moro. Es, usted lo conoce. Un piurano. Un piurano, exacto. Un piurano, ¿no? Que ha hecho una carrera, pues, muy meritoria, ¿no? Sí, 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 sí. Con sus fallos totalmente ajustados a la ley, al derecho y al actuado. Mi aplauso. Mi doctor Héctor Lama Moro. Sí, porque el juez te cita, puede demorarse que las notificaciones, que la contestación, el juez dice, tiling, tiling, audiencia preliminar, que no está en el código procesal, sino está en una normativa del poder judicial. Nos cita audiencia preliminar y el juez dice, bueno, señores, ya acá está su, su, su proceso. Perfecto, vamos a sanear el proceso, pues, acá hay legitimidad para obrar, que se yo, las pruebas son estas, ahora quiero escucharlo. Abogado del demandante, abogado del demandado, su teoría del caso. Bla, 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 escucha y te mide y te huele. Y después dice, bueno, señores, este caso me parece conciliable, pues. Como me parece conciliable, mire, señores, el demandante tiene razón, el demandado no tiene razón. Yo, escuchen mi prospección, ¿ah? Mi prospección. Lo que yo voy a sentenciar es posible más adelante. Yo veo que este señor tiene razón y usted tiene que entrar a una conciliación porque va a perder esto y aquello. Así que yo propongo la fórmula conciliatoria tal y se me reúnen en fecha tal y me traen el acuerdo. Y así hemos terminado muchos casos, don Salvador. Mis clientes saltaban de alegría porque ellos pensaban que el juicio se iba a demorar 20 años. No, con un con esta audiencia preliminar lo terminábamos rápido, don Salvador. Y yo ojalá que el Congreso, y acá viene la llamada de atención para que el Congreso apruebe ya, 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 este proyecto de ley del Poder Judicial, don Salvador. Es lo mejor que he podido escuchar en años. Porque también, perdón, doctor, con la horabilidad de los juicios también se aceleran los procesos. Proceso de inmediación, proceso de inmediación y de celeridad, pues. Te llame el juez y te escucha, pues. Claro. Eso está funcionando el Poder Judicial. Está funcionando, claro, ¿no? Este, por eso es que ya yo he cambiado, tengo que adaptarme. Por ejemplo, ahora yo escribo dos páginas. Antes, en los años ochenta, tenía que escribir veinte páginas, cincuenta páginas. Ahora no, dos páginas, no. Señor juez, de acuerdo al artículo tal, pido esto, 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 esto. Chao, listo. El juez te va a llamar cuando es proceso oral. Y el juez te quiere ver la cara y te quiere ver cómo manejas la defensa técnica y si tú y si tu teoría del caso se ajusta a ley, es lógica. Si el demandado no no rebate bien, ya, ya perdió, pues. Delante del juez ya perdió. Y te dice, mira, yo voy a sentenciar en contra de esto, pero concilen, pues. Y termina. Lo que faltaría es, de toda manera, lo del amañado código procesal, nuevo código procesal penal, ¿no? Ah, sí, claro. El código procesal penal es nuevo, don Salvador. Lo que pasa es que los plazos los alargan demasiado y hay demasiada formalidad. Yo pienso que debe hablarse en cristiano en ese código procesal y acortarse los plazos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Muy bien. Bueno. Seguiremos el día lunes, doctor. Un placer, caballeros ilustres. Pase usted un bonito fin de semana. Buen fin de semana.